Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanera Flores En este video vamos a ver como modificar El ping o los tiempos del ping Y algún apartado como por ejemplo El de almacenamiento Osea que genere una alerta cuando supere el 95% Vale No sin antes Recuerda que te suscribas a nuestro canal de youtube En donde pues vas a tener las notificaciones Y si te gusta el video realmente pues Es la manera que nos ayudas Ok, bueno Para poder realizar la modificación del ping Vamos para la parte de collectors, avances, collectors Ahí son los servidores senos que están trabajando Vamos a seleccionar el principal O el único que hay realmente en ese momento Vamos a indicarle edit Y acá empezamos a observar algunas configuraciones globales Ok, algunas no todas Por ejemplo a mi me interesa mucho la que es el ping Cuantos intentos de ping se va a realizar en una prueba Con el comando ping Como podemos saber esto si no tenemos una respuesta De un servidor Puede llegar a pasar que la red se encuentre lenta Y se demore el servidor en responder Y después si responda ¿Qué sucede? Que queremos que realmente identifiquara hasta las fallas de red Así que si se presenta una lentitud de respuesta a un servidor O estamos dando cuenta que está demorando más de un segundo En responder el servidor a un ping Pues ahí ya no estamos evidenciando alguna saturación Posiblemente en la red El tamaño del ping La cantidad de intentos Vamos a aumentarlo a 5 Vamos a indicarle que Cada cuánto tiempo va a enviar un ping Cada 60 segundos realmente O cada cuánto hace la prueba realmente de los pings Acá hay que aclarar un tema Si tú tienes una infraestructura robusta de red A nivel core Es preferiblemente pues bajarlo a 30 segundos Que cada 30 segundos haga esta prueba Con tal de identificar de una forma ágil y rápida Las respuestas de los equipos o servidores Ya que si nos demoramos 60 segundos en obtener una respuesta Pues en 60 segundos pueden pasar muchas cosas Así que es mejor dejarla en 30 segundos Esto en redes de 1 GB por segundo Pero si por el contrario Sus redes DS100 a nivel core Es preferiblemente aumentar el tiempo a 120 minutos 120 segundos ¿Vale? Para no saturar el ancho de banda de la red Porque obviamente todo eso pues afecta la red como tal ¿No? ¿Cuántas fallas máximas de ping? Etcétera Y después solamente vamos a guardar De esa manera hemos modificado los tiempos de ping Vamos a hacer un ejemplo Vamos a irnos por acá Vamos a buscar AST Ahora tenemos Vamos a hacer el comando ping Y vamos a ver que efectivamente son los 5 Uy esto Acá solamente hicimos dos paquetes Vamos a ver Ok ¿Por qué? Porque es que esta configuración de ping Que acabamos de hacer Aplica solamente para los equipos que estén dentro de slash ping Para hacer la otra modificación Vámonos acá Vamos a buscar el comando ¿Dónde está el comando? Efectivamente acá En ambos lados tenemos que realizarlo ¿Vale? Y acá tenemos el comando Este es otro comando O sea es el comando que nosotros manualmente ejecutamos El que modificamos hace poco Es el comando Como tal Directamente el senos Que hace el escaneo a todos sus dispositivos ¿No? Entonces vamos a ingresar acá a este Vamos a modificarlo Le vamos a indicar acá Que el comando ping va a tener 5 intentos ¿Vale? Obviamente esto recomendamos Que esto Leas la documentación de senos Que se encuentra esto en En docs.senos.rg Para que sepas todas esas variables Que estamos viendo allí ¿Listo? ¿No? Ahora vamos a hacerlo nuevamente Ahora sí también Pero este es porque es manual ¿Ok? Este fue manual Entonces pero de todas maneras Cuando los eventos Acá vemos El mantiene haciendo Ping constantes Entonces Lo que hace el senos Lo que hacemos es Tomar La configuración Que tenga el colector ¿Vale? Bueno Cerramos Ah bueno No tenía que cerrar ese Vámonos a configurar Un aspecto Que es el tema almacenamiento Vámonos acá A Monitoring Templates Vamos a buscar servers O vamos a buscar file system Por acá debe estar Porque no tenemos Muchas configuradas En este momento Acá Tráficas Etcétera Del senos ¿Vale? Correspondiente al monitor Y template Que haya seleccionado Vamos a seleccionar este Y vamos a indicarle Que va a ser Del 95% ¿Vale? No tocamos más nada Le damos save Acá vamos a modificar El mensaje Vamos a dar 95% Le damos save Vámonos nuevamente Al servidor Vamos a ir acá Para el system Ok Entonces vamos a dar Como conocido este evento Ok Y ya con esto Tendríamos Que solamente Nos aplique La La regla O el evento Siempre y cuando Supere el 95% Si no supere el 95% Pues obviamente No vamos a generar Número tipo de alerta ¿Qué sucede? Que esto Debemos de configurarlo De acuerdo Al servidor ¿Vale? No es lo mismo Un 95% Un servidor Que solo tiene 20 GB O 40 GB Como una máquina virtual O como un VPS A Esto Esto que A un servidor De almacenamiento Que el 5% Disponible Le quedan 100 GB De disponibilidad ¿Vale? Entonces De acuerdo a esas Esa recolección De información Que hagamos De nuestra Nuestra implementación O de nuestros servidores Tenemos Que ir configurando Los templates O los monitores Templates De De Senus ¿No? Bueno No es más Espero que Te haya gustado Este video Recuerda que la manera Que nos ayudas A seguir realizando Estos videocursos Completamente gratuitos Es suscribiéndote al canal Y dándole me gusta Al video Así que nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video